hola amigos hoy quería contarles la historia del fósil que reveló la feroz batalla a muerte entre dos mamuts hace 12.000 años hace 12.000 años un par de ejemplares de mamut de 8 toneladas entrecruzaron sus colmillos para ganarse el amor de alguna hembra en celo en el afán de terminar el combate uno de ellos enterró la punta de uno de sus colmillos en el ojo del otro de pronto ambos cayeron al suelo y no pudieron levantarse nunca más quedaron petrificados en esta posición hasta ser descubiertos en 1960 un joven estudiante de paleontología estaba trabajando en una búsqueda de fósiles y de pronto se dio cuenta que frente a él podía tener restos de mamuts colombinos mamutus con 4 metros de altura esta especie se extinguió por la causa humana excesiva y el cambio climático hace 8.000 a 10.000 años atrás el estudiante se empeñó en sacar todo el esqueleto pero nunca lo logró porque para su sorpresa en lugar de encontrar todos los huesos encontró cuatro colmillos entrelazados en una posición bélica el vestigio de esta batalla entre mamuts se conservó a lo largo de 12.000 años los mamuts aparecieron en áfrica hace 5 millones de años y a partir de la primera especie hubo toda una variedad de ejemplares esteparios en europa en asia y eventualmente en norteamérica a diferencia de sus primos lanudos estos eran más grandes y con vidas longevas de entre 60 y 80 años aproximadamente los elefantes no son descendientes de los mamuts por el contrario desarrollaron sus caminos evolutivos de manera casi paralela pero los mamuts se extinguieron antes por las modificaciones drásticas en su ecosistema y por la actividad humana prehistórica encontrar a varios individuos atrapados en un acto de alguna interacción que fue fundamental para su estilo de vida le da una dimensión adicional que normalmente no encontramos nunca destacó dan fisher de la universidad de massachusetts a partir de abril del año 2006 la exhibición de los mamuts que pelearon hasta la muerte se mantiene abierta en un museo en nebraska los mamuts de columbia estos paquidermos extintos evolucionaron del mamut ancestral mamutus meridionalis un proboscidio que emigró desde áfrica colonizó eurasia de ahí a américa y al adaptarse a las condiciones ambientales de este continente aproximadamente hace un millón de años dio lugar al mamut de columbia con una altura de 4 metros a la cruz fue un herbívoro enorme que pudo alcanzar las 10 toneladas en los machos más grandes de su especie el mamut de columbia un animal que si todavía viviera probablemente llamaríamos el elefante americano ya que igual que los elefantes que conocemos este proboscidio no tenía la característica capa de pelos del mamut lanudo de hecho probablemente su aspecto externo era similar al de los elefantes asiáticos solamente un poquito más peludo otra semejanza con los elefantes vivos es que en su adultez no sería atacado por ningún carnívoro salvo por el ser humano que llegó a américa a final de la edad de hielo entre los machos probablemente sólo otro mamut adulto lo desafiaría por el acceso a las hembras o establecer jerarquías y tal vez sería confrontado por cualquiera de las otras tres especies de proboscidios con las que compartía el territorio espacio que en méxico por ejemplo consistió en pastizales y zonas de matorral aunque comúnmente frecuentaba bosques de coníferas bosques tropicales de hoja caduca y zonas con vegetación acuática este animal perteneciente al grupo de la megafauna americana fue uno de los últimos en desaparecer en méxico hace unos 8 mil años aunque parezca increíble la actual ciudad de méxico está llena de restos de mamuts bajo el suelo agachados en la tierra los trabajadores eliminan con cuidado las capas de sedimentos con pinceles picos y espátulas revelando vestigios irregulares de un mundo perdido encuentran vértebras encuentran una pelvis y en el aeropuerto a pocos kilómetros al norte de la ciudad de méxico se produjo el hallazgo de un inmenso conjunto de huesos de una de las criaturas más famosas de la prehistoria cientos de machos de hembras y de terneros que es el nombre que reciben las crías de estos proboscidios marcó uno de los mayores descubrimientos de este tipo en las américas estas acumulaciones tan grandes de restos no son nada comunes y representan un verdadero recurso científico la especie que se encuentra en mayor cantidad es el mamut colombino que tenía colmillos largos y curvos que se ubicaba en una amplia franja desde el sur de la actual canada hasta américa central los científicos creen que manadas de estos paquidermos caminaban por acá y por allá durante miles de años vagando por todo el valle de méxico ahora una mega ciudad con 22 millones de personas en tiempos prehistóricos los pastizales de gran altitud el clima templado el abundante agua dulce ya que el área albergaba 5 grandes lagos proporcionaron un refugio para estos gigantes vegetarianos ellos coexistieron con camellos caballos y otros animales de la llamada megafauna junto con los paleoamericanos primeros humanos en la región las manadas de mamuts prosperaron durante el pleistoceno tardío que terminó hace unos 11 mil 700 años a lo largo de las orillas del lago salto can que se secó hace décadas y ahora es parte de un suburbio que incluye a la base militar de santa lucía este tesoro prehistórico fue descubierto cuando comenzó la construcción del aeropuerto civil los científicos creen que los animales probablemente se quedaron atrapados en el lodo del antiguo lago no pudieron salir sucumbieron al hambre o al agotamiento los animales carroñeros y probablemente los primeros humanos podrían haber consumido sus cadáveres a lo largo del tiempo estos huesos se dispersaron pero se conservaron en la tierra cuando el lago se secó en el año 2020 en otro lugar cercano a la ciudad de tultepec los investigadores encontraron restos de 14 mamuts en trincheras que creen que fueron cavadas por cazadores para atrapar a los animales la evidencia sugiere que estas personas usaron antorchas y palos para forzar a las bestias a entrar en los pozos una vez que los animales murieron los primeros americanos descuartizaron los cadáveres con herramientas probablemente hechas de huesos de mamut hay vestigios de mamuts enterrados por todos lados dijo el arqueólogo jefe en el sitio del aeropuerto donde decenas de trabajadores con cascos y chalecos naranjas raspan la tierra siempre supimos que había mamuts aquí pero nunca esperamos encontrar tantos sus magníficos huesos fueron durante mucho tiempo material de mitos inspirando leyendas en las culturas indígenas al tiempo que suscitaban sus particiones entre los conquistadores españoles que llegaron en el siglo 16 en su relato la conquista de la nueva españa bernal díaz del castillo relató como los misteriosos restos resonaron en la historia oral de la civilización del centro de méxico escribió que los aborígenes contaron a los españoles historias sobre una raza malvada de hombres y mujeres muy altos con huesos enormes que alguna vez habían habitado entre ellos y como evidencia trajeron una muestra de huesos colosales aparentemente de gigantes incluyendo un hueso de una pierna tan alta como un hombre todos quedamos asombrados por la vista de estos huesos y estábamos seguros de que tuvo que haber gigantes en esta tierra el mamut colombino desapareció al final de la última glaciación pero los mamuts lanudos perduraron en el ártico en lo que ahora es la isla brangel de rusia hasta el año 2000 antes de cristo no está claro qué mató a los mamuts y a otras megafaunas algunos especulan que fue un meteorito los expertos tienden a creer que fue una combinación letal de pérdida del hábitat debido al cambio climático a medida que los glaciares se derretían y la depredación humana suponemos que hubo terribles sequías dijeron los arqueólogos quizás las condiciones cambiaron llovió poco y sin lluvia no había pasto ni comida las autoridades de méxico tienen planes muy ambiciosos para continuar excavando preservando y estudiando los huesos de los mamuts que se alojarán en el museo en el nuevo aeropuerto bueno amigos si les gustó la información de hoy los espero otro día cuídense mucho